Hola amigos de Locuras Entre Nosotros, continuamos con las entrevistas aquí en la conferencia de prensa de AAA el próximo 26 de octubre con la belleza encarnada por Keira. Keira, bienvenida a Toluca, tu regreso tras la grave lesión que sufriste, tuviste que dejar el campeonato Reina de Reinas y pues ahora estás de vuelta en funciones grabadas por la televisión, funciones fuera de televisión y pues a entregar el 100%, ¿no? Sí, de hecho es mi primera, bueno sería mi primera función televisada después de que me lastimé, entonces estoy muy contenta, también estoy muy nerviosa por todo lo que conlleva, pero estoy muy contenta de poder regresar aquí, la gente me cobijó muy bien la vez pasada, entonces espero que en esta ocasión sea lo mismo. Casi un año, ¿no? De esa función que fue de las primeras que se hicieron de Elite, venías representando a Elite precisamente en contra de pues las luchadoras estandarte de parte de AAA y creo que hiciste una gran participación y estuve presente y la gente a pesar de venir como pues parte de Elite se te entregó a ti y a tu conmadre. Sí, así es, pues la gente hay veces que cree que soy una luchadora nueva, pero nueva nada más soy en AAA porque ya llevo, ya tengo una trayectoria, ya tengo años en la lucha, entonces pues hay gente que me ubica de las independientes y ahorita me empiezan a conocer pues por AAA y sabe que yo no me ando con rodeos, que yo cada que subo al ring subo para darlo todo y para demostrar que las mujeres pues somos igual o mejores que los hombres. Así es, y te has medido, ¿no? También en terrenos independientes con hombres, creo que has dado grandes contiendas en contra de caballeros también, no solamente en contra de damas. Sí, así es, pues de hecho mis luchas más difíciles han sido en contra de pues de hombres, he tenido luchas muy difíciles, la verdad rivales muy fuertes que pues la verdad no imaginaba enfrentar, pero me ayudó bastante porque ahorita me siento en una etapa muy buena en AAA, creo que me llegó en mi mejor momento el poder ingresar a la empresa y pues le batallé mucho de independiente y aprendí mucho y de los mejores y pues de las peores también, pero ahorita estoy muy bien aquí y me siento en mi mejor momento. Keira, para ir terminando, existe ya un campeonato de parejas femenil, no es en México ni en AAA, pero estaría interesante poder ver un campeonato de ese estilo en México y pues más que nada verlas portándolo junto con Lady Maravilla. Así es, creo que pues las mujeres merecemos más oportunidades porque campeonatos sí hay, o sea, también está el de tercias y pues no es como de un sexo definido, o sea, entonces a mí también me gustaría mucho igual, pues no sé, con mi conmadre y buscar a alguien más y pues poder disputar también los campeonatos de tercias. Sería algo muy novedoso para la gente y algo nuevo, entonces pues de eso se trata, de darle algo nuevo a la gente y yo soy mucho de apoyar esa idea de renovar. Keira, muchas gracias y nos vemos el próximo 26, que como acabas de decir, ese día es tu cumpleaños, ahí estaremos presentes y a ver, te llevaremos un presente. Muchas gracias. La invitación para la gente, ¿no? Sí, así es, espero que no falten, está el próximo sábado 26 de octubre a las 8 de la noche, un evento grabado para la televisión, también está en vivo en Twitch, pero pues como lo dijeron por ahí, no hay como verlo y vivirlo en vivo, entonces pues vayan, no falten y los esperamos todos. Muchas gracias Keira y nos continuamos.